Ser mujer representa una discriminación, pero ser mujer y tener una discapacidad representa la minoría más grande del mundo. Buenos días, tengan todos los presentes. Mi nombre es Yadira Cruz Contreras y el día de hoy vengo a presentar mi propuesta. Excelentísimas autoridades, pongo a su consideración la siguiente iniciativa de adición del artículo 25 bis a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo, en consideración de lo siguiente. Las mujeres con discapacidad se enfrentan a obstáculos especiales que entorpecen su participación en la vida laboral, como son la falta de espacios laborales, empleos mal remunerados y la falta de puestos de calidad que les permita crecer profesionalmente. La existencia de una brecha salarial entre mujeres con discapacidad y el resto es uno de los factores de discriminación más latentes en el Estado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía por sus siglas INEGI, para 2020 en México había 6.179.890 personas con discapacidad, de las cuales 53% son mujeres. Es decir, en el país hay más de 3.2 millones de mujeres con discapacidad, lo que refleja datos alarmantes. Pues aunque existe formalmente la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo, es palpable la poca incidencia en forjar una verdadera cultura de la inclusión laboral. Es por estas razones que considero imprescindible que se ejerciten acciones afirmativas que permitan la eficacia de la inclusión laboral para las mujeres que cuentan con una discapacidad, para lo cual se propone la adición del artículo 25 bis de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo, el cual contendrá de manera sucinta las características para la obligatoriedad de los órganos y empresas del sector público y privado para la implementación de acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad. Por lo tanto, mi propuesta quedaría de la siguiente manera. Artículo 25 bis. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá vigilar y sancionar que los entes públicos y las personas morales que excedan de 20 personas en su plantilla laboral cuenten con al menos un 5% de mujeres u hombres con discapacidad en grado 3 y 4 dentro de la misma, bajo condiciones que permitan el óptimo desarrollo de sus actividades, impuestos y salarios óptimos en todos los niveles. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias.